¡Suscríbete al canal! Bienvenidas a mi canal, soy la Yayi Gamer y hoy vengo a traeros un tutorial que me habéis pedido algunas por Twitter porque en la última mansión que hice para mi familia de Legacy puse una piscina tope guay con una cascadita y cosas y algunas me pedisteis ¡Ah! Quiero saber cómo se hace esto y tal y cual pues vengo, pues hoy vengo con el tutorial para que lo hagáis para que lo sigáis y podáis hacerlo en vuestras casas y vamos a empezar primero primero vamos a reírnos un poco porque yo con las herramientas de terreno soy muy mala ¿Vale? Soy más torpe que un gato con zapatillas pero bueno vamos a hacer lo que se pueda primero vamos a hacer sitio para... bueno, primero vamos a nivelar el salar que loco y ahora vamos a hacer sitio para la primera parte de esa piscina que es la... el jacuzzi donde poner el jacuzzi vale vamos a ir no no sé si lo estoy haciendo bien, sinceramente no sé si lo estoy haciendo bien no tengo ni idea lo veremos soy muy torpe yo con la herramienta de terreno, de verdad soy la cosa más torpe que ha parido una madre bueno bueno más o menos Más o menos Ahora Vamos a poner aquí unas escaleras No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay! Aquí Vale Y ahora ¿Cómo que no? Bueno Pues lo buscaremos por aquí Ah, vale Porque ponen bañera de hidromasaje Y ahora me entero Bueno Ya tenemos Ya tenemos el huequito De la bañera de hidromasaje Y ahora vamos con la segunda parte Que es La piscina Alrededor del jacuzzi Y ahora Podemos ponerlo así Juntito Si queremos Podemos dejarlo Por aquí Más apartadito Para que tengan Así Como os guste más Ahí la escalera Que se ha quitado La escalera Que se ha quitado No sé Cuando os digo Que a veces Soy torpe Con las cosas Del terreno Es que soy torpe Pero de verdad Bueno Aquí tenemos La primera parte Que es la zona Del jacuzzi Que es la más sencilla Ya lo habéis visto A pesar de que yo Me he hecho la picha Un lío Porque con las herramientas Pues como que De terreno Como que no Me llevo bien Vale Porque no me deja Pues será El otro Bueno ¿Cuál es el fallo? Es que se me olvidó Se me olvidó Ponerle Cimientos Porque es que Soy un poco retrasada Y se me olvidó Ponerle Los cimientos Así de claro Así que Vamos a hacerlo Ahora Vale Ahora que ya Están puestos Los cimientos Si vale Queda aquí Esto raro Ahora lo arreglamos Ahora Si podemos Ponerle ¿Veis? Ahora Podemos Ponerle Ay señor Señor Si es que Soy un poco Torpe Bueno Ya tenemos La primera parte Hecha Y ahora vamos Con la segunda Parte Empezamos Con los cimientos Porque si no Caca de vaca Vale Primero vamos A poner Cimientos En lo que Será Solo La superficie De la piscina Que irá En la parte De arriba Vale Primero Solo esto Vamos a hacerla Así Grandecita Guay Ahora le ponemos La piscina Vale Y ahora La subimos Comprobamos Que lo hemos Hecho bien Si Guay Bien Segunda Siguiente paso Vamos a poner La valla Esta De hecho De hecho Creo que serviría Cualquiera Pero bueno Voy a poner Esta Porque ya lo veréis Os lo explico Porque si no Separamos Este bloque Del que pondremos A continuación Cuando pongamos Aquí Para que esta Peret se convierta En transparente Lo que hará será Hacernos transparente El borde De todo El bloque Y solo queremos Que nos lo ponga En este Vale Por eso Ahora Ponemos Bloque Al lado A todo alrededor Y ahora Hacemos Aquí Esto Para Separarlo Quitamos Esto Y esto Quitamos Las paredes Y aquí A ver si lo hemos hecho bien Ponemos las escaleras Vamos a quitar El resto De paredes Que ya no nos ¡Epa! ¿Dónde vas? Borrando Lo que no es Vale Ya tenemos La parte De arriba Ahora Que toca Poner Lo que será La cascada ¿Cómo lo hacemos? Con esto Lo ponemos Todo lo pequeñito Que podemos Aquí Pegadito Y tenemos que Colocarlo Todo juntito Todo juntito Más cerca Esto está demasiado alto Así que Lo vamos a bajar Hasta que llegue Al nivel De esto Así está bien De momento Y vamos a Seguir colocando Esto ¡Gracias! 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 Vale Llega el momento De activar Los trucos Control Mayúsculas C Para abrir Consola Primer paso Testing Cheats On Y ahora BB Punto Show Hidden Op Jex Y aquí Vemos que ¿Ves? Hay Más Cimientos De los que Suele haber Y ha salido Este aquí Sin cimientos Genéricos Y este Cimientos sencillos ¿Veis? Sirve cualquiera De los dos Y por esto Hemos puesto Hemos puesto esto Para Porque si no Estuviera Todos estos Cimientos De aquí Alrededor También Se pondrían Transparentes Y no es lo que Queremos Solo queremos Que sea Este bloque El que se vea Transparente ¿Vale? Ahora vamos a Ponerlo más a la medida Y ya tenemos Lo que es La cascada Bueno Ahora Vamos a poner Aquí los mismos Cimientos Que hemos Puesto aquí Abajo Vamos a Buscar Un suelo Que pegue Pues este No O podemos Poner Gravilla Otro Bueno Solo que más Os guste Vale Pues mira Yo voy a Poner Gravilla Bueno Pues ahora Hay que Desimular Esto de aquí Para que no se vea Para eso Vamos A Activar El Move Up Checks On Y a ver Que podemos Poner Aquí Que pegue A esto Pues Podemos Poner Unas Roquitas Por ejemplo O Unas Plantitas No Podemos Poner Esto ya es También A gusto La cuestión Es tapar Esto En En la casa Que hice Como la casa Era súper Modernita Y tal Pues puse Como Como Una Utilice Como Unas Baldosas Bueno No Es que No me acuerdo Exactamente Que es Lo que Utilice Era algo Rectangular Creo Que Era Creo Que Era A ver Donde Esta Aquí Creo Que Era Esto Que Mira Lo podemos Usar Aquí También Pues Si Queda Bien Podéis Hacerlo Igual Copiando Aquí O Podéis Buscar Pues Lo que Lo que Vosotros Os apetezca Más ¿No? Si Pues Apetece Más Pues Poner Unas Piedras Así Regulares Por Ejemplo Deseño Deseño De suelo Y ahora Y ahora Deseño De pared Podemos Poner Este También Así Le da Un toque Como Ahora Las Luzes Test Dos Y T Paste Gracias por ver el video 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 Voy a subir el solar este a mi galeria Podéis buscarlo En mi galeria y allí gamer64 Lo vamos a probar Que funciona Bueno aquí tenemos ya un sim en pelotillas entrando en el jacuzzi Como entra bien Aquí tenemos algunos sims bañándose Aquí otra remojando las piernas Es aquí el sim Vamos aquí está baño y duchas Vamos a probar Funciona el baño Aquí funciona la ducha Aquí una zona un poquito chill out ¿No? Para relajarse mientras tomas una bebidita Tumbonas para tomar el sol Zona de barbacoa Para hacer algo para comer Aquí una pelotita Para hacer pues unos pases Y tal Iba a poner Iba a poner Máquinas de hacer ejercicio Pero pensado Digo no No queda bien aquí En esta Normalmente en las piscinas Siempre pongo alguna maquinita En las piscinas así comunitarias Pero en esta digo Pues en esta no No sé No me gusta Me he puesto aquí Unas palmeritas Y tal Por fuera también le decoro Un poquito Unas cuantas plantitas Y bueno Este es el resultado final De la piscina A ver si ha hecho No hemos visto si lo ha usado Yo no me he fijado Si veis puede entrar Y ahora haremos que se duche aquí Se ducha perfectamente Y bueno Este es el solar ya terminado Pues ya sabéis Si os ha gustado este tutorial Dadle like al video Seguidme en el canal Si os ha gustado el solar Os lo queréis descargar Pues en mi galería Y de YagiGamer64 Y hasta aquí el video de hoy Un besito A todas Y hasta el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!